Aún recuerdo Aquella noche y ese beso que nos dimos Tantos años a tu lado y fue tan lindo Que no acepto aún que ya no estás Tú me enseñaste De lo hermoso del café Con compañía De una copa del amor En la cocina De tomarte de la mano Del calor que hay en tus brazos Y ahora entonces dime tú ¿Cómo te olvido? Si para mí lo fuiste todo ¿O no? Todavía es así ¿Cómo te olvido? Si estás en cada espacio De mis días Si a veces He despertado Llorándote y sintiéndote en mis brazos Y extrañando el calor De tu piel y mi piel De ese fuego que tú solo Has de encender Y ahora solo ¿Cómo me hago? No me castilles más Ven y dime tú ¿Cómo te olvido? Si hasta veces He despertado He despertado Llorándote y sintiéndote en mis brazos Y extrañando el calor De tu piel y mi piel De ese fuego que tú Solo has de encender Y ahora solo ¿Cómo me hago? No me castilles más Y ven dime tú Y ven dime tú Ven dime tú ¿Cómo te olvido? Es que la palabra olvido No existe en mi diccionario Abro 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 Gracias.